El baile del perrito Gracias, gracias, gracias. Quiero invitar a todo México el 5 de mayo en la Ciudad de México en un show, un show internacional se llama Once Upon a Dog Tour y es donde yo hablo de energía, hablo de la psicología de los perros y es un show donde traemos la educación, traemos un humor blanco y aparte que traemos, es bueno para todos los niños también. Qué maravilla, ahí vamos a estar. Pero hablando de energía, vamos a ver cómo la aplicamos en los perros, por ejemplo, a los perros consentidos. ¿En qué momento nos damos cuenta que nuestro perro está consentido, César? Bueno, consentir al perro es lo que hay que hacerse, hay que consentirse a uno mismo, hay que consentir a tu familia. Lo que tienes que saber es qué es una cosa saludable, cómo consentir a un perro. Ejercicio, disciplina y afecto. Que no se vuelva maleducado, por ejemplo. Afecto, 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 los afecta. Ah, mira, qué buena frase. Es que a veces creemos que entre más amor le demos a nuestra mascota, le estamos haciendo un bien, pero no necesariamente, ¿cierto? Ejercicio es amor, estructura es amor. Buena comida es amor. ¿Me explico? Exactamente, agua es amor, todo eso. El que esté contigo es amor, entonces amor no es simplemente que lo apapachas. Ok. Claro. Amarte a ti mismo es ejercicio para ti, tener mental, una mente positiva. ¿Cómo podemos identificar, César, a un perro que ya está consentido? Que le dimos mucho afecto. Pues no te hace caso. No te hace caso. No te hace caso, no te hace caso, se roba la comida, es que no entiende las reglas o los límites. Por ejemplo, este es un perrito que está excitado nada más y mucha gente le da cariño en este momento. Sí. Entonces, si quieres hacer una entrevista, pues va a tomar tiempo porque él no sabe controlarse, no sabe mantenerse tranquilito. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer brevemente una corrección en esta conducta cuando no nos hace caso a nuestra mascota? Antes de corregir, tienes que saber llenar las necesidades del perro. Primero hay que caminarlo, hay que retarlo mentalmente y ya después empiezas a moldearlo. ¿Sí me entiendes? No empezar a corregir sin satisfacer las necesidades. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que quiere jalarte. Quiere jugar. Está mordiendo la correa y todo eso. Sí, quiere jugar. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, no quieres evitarlo, sino quieres darle en qué se desahogue esa energía de jugar. Un juguete o algo por el estilo. Entonces, quieres suprimir esa actividad. Claro. Quieres que él la haga, pero que aprenda dónde hacerla. Lo que pasa es que como no... ¿Ahorita quiere jugar? Pues sí, porque no se ha desahogado su energía física todavía. Justo antes de entrar al aire, César estaba preguntando dónde está el juguete de este perrito, porque precisamente él vio que estaba pasando esta conducta y dijo, le quiero dar el juguete, pero justo entramos al aire, entonces no tuvimos oportunidad. Son tres cosas que los perros tienen que hacer. Uno. Es decir, seguir, jugar y explorar. Perfecto. Ahorita lo que él quiere es jugar cuando debe de seguir. Bien. Eso es lo que le llama a la gente el perro educado, que tiene la obediencia. Ahora, César, ¿está mal humanizar a los perros? O sea, tratarlos como seres humanos. Hay muchas personas que no saben cómo educar a las mascotas. O ponerle ropillita o ese tipo de cosas. Eso todo está perfecto. Lo que pasa es que como ellos aprenden nariz, ojos, oídos, no aprenden oídos, ojos, nariz. Como los seres humanos. Ama a un perro como amas a un humano, pero no lo trates de educar como educas a un humano, porque el humano aprende diferente. Claro. Tú eres oídos, ojos, nariz, él es nariz, ojos, oídos. ¡Guau! Entonces primero hay que educarlo por el olfato. Claro. Por eso es que cuando yo llego a las casas de las personas, no hablo, no toco, no veo. Dejo que la nariz me huela y sienta mi energía. Mucha gente lo que dice, ¡ay, mira! Entonces el perro se excita y de la forma que te recuerda es el oído. Por supuesto. Entonces lo que tienes que hacer cuando ves a una mascota primero es dejarlo que te huela, ¿no? Para que te reconozca. Pues mira, el perro te puede oler desde allá hasta acá, así que no tienes que hacer ni esto a nada. No tienes ni que ponerle la mano. Esto más que nada para los ojos, mira. Si me entiendes, tu olor, ellos ya lo perciben desde lejos. Oye, Sesa, de verdad un placer que estés con nosotros en el programa. Bienvenido a tu país, México. Y repítenos otra vez, ¿cuándo podemos verte aquí en la Ciudad de México? 5 de mayo, Arena Ciudad de México. Ahí los espero a todos. Es un show familiar, así que vénganse para que México sea un líder de la educación y también para los perros. Fantástico. Gracias, Sesa. Hey, antes de que sigas disfrutando más videos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo, solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo, ya eres parte de la familia de... ¡Dobl Show!